Bueno, este nudo es muy sencillito, se hace muy rápido y va especialmente para los señuelos, para la familia de los señuelos u a mediones. Hacemos una lazada, hacemos una segunda, metemos esta segunda por dentro de la primera y ahora esta parte de aquí, en la que nos sobra, la metemos por la argolla del señuelo, por esta de aquí, sujetamos aquí junto a la argolla y ahora tiramos y ya está ya hecho. Rápido, sencillito y resistente.